A mí me llaman el negrito del pastel, porque el trabajo para mí es un enemigo, el trabajar yo se lo dejo como el juez, porque el trabajo le toquía como castigo, a mí me gusta el merengue apandillado, como una hembra de rechero y buena moza, a mí me gusta bailar de medio lado, bailar medio apretado, como una hembra bien sabrosa. ¡Sí! ¡Salud! ¡Dominicanícense! A mí me llaman el negrito del pastel, porque el trabajo para mí es un enemigo, el trabajar yo se lo dejo como el juez, porque el trabajo le toquía como castigo, a mí me gusta el merengue apandillado, como una hembra de rechero y buena moza, a mí me gusta bailar de medio lado, bailar medio apretado, como una hembra de rechero. Y dices, si no es verdad, merengue mucho mejor, y dices, si no es verdad, merengue mucho mejor, porque todo es trabajar, a mí me encanta un montón, porque todo es trabajar, a mí me encanta un montón. Mucho trabajo le doy manto, pero nunca le doy el dengue, mucho trabajo le doy manto, pero nunca le doy el dengue, yo como una nera buena, bailar en su buen merengue, yo como una nera buena, bailar en suena, ¡Suénalo para allá! Y dices, si no es verdad, merengue mucho mejor, y dices, si no es verdad, merengue mucho mejor, porque todo es trabajar, a mí me encanta un montón, porque todo es trabajar, a mí me encanta un montón. ¡Y dices, si no es verdad! ¡Suénalo para allá! ¡Ajá! 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 ¡Se acabó!